Todos te desean, pero ninguno te ama. Nadie puede quererte, serpiente, porque no tienes amor, porque estás seca como la paja seca y no das fruto. Tienes el alma como la piel de los viejos. Resígnate, no puedes hacer más, sino encender las manos de los hombres y seducirlos con las promesas de tu cuerpo. Alégrate, en esa profesión del deseo, nadie como tú, para simular inocencia y para hechizar con tus ojos inmensos.